A diario, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena debía atender de 6 a 8 incendios forestales, provocado no solamente por el inclemente clima, sino también por la ciudadanía. Ya el panorama es diferente. Sí, tuvimos una época bastante dura, extenuante. Teníamos que atender alrededor de 6 a 8 incendios forestales diarios. El personal colocando a prueba su estado físico, el estado de la maquinaria de bomberos, gracias a Dios ya hemos ido bajando esa intensidad. Ya estamos atendiendo solamente de 2, 3 incendios forestales. Allí la ciudadanía puede ayudarnos muchísimo, tratando de estar pendiente que estas personas no se internen en los sitios montados a fumar y arrojen colillas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en cabeza de su comandante Joel Barrios, le recuerda a la ciudadanía que debe abstenerse de realizar quemas de basuras, entre otras actividades que atentan en contra del medio ambiente. Igualmente las quemas controladas hay que evitarlas, están prohibidas, porque además del riesgo que genera una chispa y que puede ocasionar un incendio estructural, igualmente es un perjuicio para la salud de los niños, para la salud de las personas de la tercera edad. Igualmente cuando divisen un humo, un incendio forestal, hay que llamar al 1-19, que es el teléfono de emergencia del Cuerpo de Bomberos, para atacarlos en sus momentos iniciales. Igualmente la recomendación de no quema de basura, eso debe quedar en desuso. Las basuras tienen una destinación diferente, distinta, porque además, primero que no se pueden quemar y segundo que tampoco se pueden arrojar a los canales, porque también en invierno obstaculizan el libre tránsito del agua y ocasionan inundaciones. El llamado al Cuerpo de Bomberos es de suma importancia, para lograr que no se registren más incendios forestales en la ciudad, que atentan contra la fauna y la flora silvestre, sobre todo en esta época de Semana Santa.